Servicio de asistencia tanalógica, servicio de cepelio y trámites, ataúdes, arreglos florales y servicio de transporte, y muchas cosas más. Ubícanos en Atanasio Rodríguez número 36 en Tabasco, Zacatecas, o comunícate a los teléfonos 463-95-705-89 o 463-101-2591 Funerario 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 ¡Azú! ¡Azú! ¡A comer! ¡Ya voy! Abuela, no voy a poder comer. Tengo que ir a la casa de Olía, vamos a hacer un trabajo de la escuela, pero no me voy a tardar, no te preocupes. ¿Cómo que no vas a comer? ¿Y luego qué? ¿Hasta cuándo vas a venir a comer? Yo no te voy a esperar toda la tarde. Abuelita, perdón. No, de verdad es que me gustaría quedarme a comer, pero este trabajo es para mañana, ya nos tardamos mucho y cuando venga me sirva, no se preocupe por mí, ¿ok? Gracias. No se preocupe. ¿Te portas bien? No vayas a venir tan tarde porque me preocupa que algo te pueda pasar. Sí, Abuelita. No tienes por qué preocuparte. Dios te ayude. Gracias. De verdad, yo también te quiero mucho. ¿Qué hizo esta niña? ¿Pero para qué tiro tanta sal? ¿Pero para qué tiro tanta sal? ¿Y qué es esto? No, no. Ya no puedo más. Es que la maestra de literatura nos dejó investigar demasiadas leyendas, ni tienen chiste. ¿Qué? Ay, lo sé. Siempre es lo mismo cada año. Ya deberíamos hacer algo nuevo para el Día de Muertos y Halloween. Siempre hacemos lo mismo. Mínimo que ni siquiera las contáramos en clase, pero ni siquiera... Ya sé. Bueno, ¿sabes qué? Ya hay que terminar. ¿Cuál nos falta? Ya solo nos falta... la de... pero no la encuentro. Ah, ya. La de la Llorona. Oh. ¿La Llorona? Sí, ya solo es la última. Ok. Deja... Busco la lueta para anotar. Bueno. Entonces buscamos la información. ¿Me pasas la compu, por favor? Sí. Vale. Gracias. Bueno, entonces, primero comenzamos por su origen y después por sus características. Ok. Se cuenta que la Llorona es una mujer que deambulaba por las calles en México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otras mencionan que se alcanzaba a ver la silueta que flotaba. Lo único que coinciden es que se escucha un largo y aterrador grito. ¡Ay, mis hijos! ¡Emily! ¡Emily! ¿Estás bien? Sí, sí, sí estoy en su lugar. No, no. Solo me dejé llevar con toda la información. ¿Segura? Parece que estás asustada y hasta estás temblando. No. Es... Es que... Todo esto me recuerda a mi mamá. ¿A tu mamá? Sí. ¿Pero por qué? Sí. Sé que suena muy extraño, pero... Pocos días antes de que mi mamá falleciera, tenía recorrentes ataques de pánico todo el tiempo. Decía que veía una mujer gritando por sus hijos. Era... Ella tenía esquizofrenia y... Nosotros siempre pensamos que era parte de su enfermedad. Empezaba a hacer dibujos acerca de una mujer vestida de blanco. Íbamos al doctor y el psiquiatra siempre nos decía que era parte de su enfermedad. Pero... Pero... No parecía. Dibujaba... Mucha esa mujer. Jun... Junto con niñas. Hasta... Una vez... Mi abuela... Empezó a escucharla. Y... Ella dijo que era muy católica. Siempre lo fue. Ella sabía que era algo más, aparte de... Su salud mental. Entonces... Fueron con un padre, fueron con un sacerdote. Llevaron a que bendijera la casa. Y... Desde ahí ya no escucharon nada. Ya no escucharon... Nada... De esa mujer. Pero mi abuelita siempre dijo que... Era... Ella. ¿Quién? Ahora lloré o no. En verdad lo siento. No fue mi intención hacerte recordar todo esto. No debía de haber sido nada fácil. No... No te preocupes. Es... No es tu culpa. Solo que cuando lo escuché, todo lo que sucedió volvió y... No sé. En verdad me imagino. En ocasiones suceden cosas muy extrañas en nuestra vida. Que quizás nunca podremos comprender. Sí, pero... Mejor olvidemos porque si no me va a dar más miedo. Ay... Bueno... Pues... Entonces... Creo que ya terminamos. Esa era la última leyenda. Tienen muchas, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Y entonces solo falta... Y entonces yo solo le agrego los últimos detalles. Ajá. Ah, y le dije a Pablo que como él no pudo venir a ayudarnos, a él le tocaba llevar los videos. A Pablo. ¡Ay, ya! No comiences. ¿Sabes qué? A mí no me gusta. No seas así, a él le gustas mucho. Bueno... Otra vez. Hacerte salir con él al cine. ¿Por qué no me dijiste? Me tienes que contar todo. Pero... Espera. Creo que... Sí. Ya son las 10 y ya me tengo que ir. Me llamas cuando llegue a mi casa y vamos a hablar con detalles, ¿ok? Bueno, pues... Pero créeme, no fue nada relevante. Solo somos amigos. Sí, te creo. Ah, ok. Ajá. Ya me voy, ¿ok? Bueno. Te llamo. Es que no tengo batería. Bye. Hola. Hola. ¿Ya terminaron la tarea? Sí, ya. Hace un rato ya se fue Emily a su casa. Ah, ok. Muy bien. Es que les llamaba porque, bueno, ya ves que no pude ir a hacer la tarea a tu casa, solo que apenas ahorita regresé. Pero, este, estuve investigando, yo también hace un momento, sobre eso de la leyenda, para complementar un poco. Y encontré un artículo medio interesante, un artículo de una noticia en internet. Al parecer tiene como que un poco de relación con algo de un río, porque el cuervo fue encontrado precisamente cerca de un río a la orilla. Y es un medio extraño esta noticia, fue hace apenas una semana, y me llamó un poco la atención en relación a todo lo del tema. Pero, ¿de qué tema? ¿O qué tiene que ver o qué? Ah, bueno, con la, perdón, con la leyenda de la Llorona. Ah. Ya ves que pues es un río. Entonces, bueno, como que me interesa un poco, si quieres, ahorita te he tenido el link del artículo, para que lo lean. Y si quieren lo podemos agregar también en la exposición. Sí, ya ahorita yo lo veo y ya te marco a ver si queda o no. Ah, sí, claro que sí, me parece muy bien. Entonces, tú me llamas de todas partes. Sí, se ven, yo te marco en un ratito. Adiós. Bye. Aparece el cuerpo de un joven ahogado en el río Ancho. Es encontrado un joven sin vida sobre la orilla del río Ancho en la zona norte del estado. El cuerpo se conforma por una serie de características realmente peculiares, ya que se encontraba con un velo blanco enrollado sobre su cabeza. Al igual que sobre su cuello colgaba un raro medallón permaneciente al siglo XIX, la policía de la zona ya se encuentra en investigaciones más profundas sobre el caso para poder identificar al responsable del asesinato. Aún se desconoce por completo la causa del asesinato, pero todas las características de la escena del crimen apuntan a que todo ello pudo haber sido principalmente como un acto de sacrificio hacia algún culto o entidad. Medallón del pecatum o pecado en español es un medallón chapeado en oro, el cual fue creado durante el siglo XIX con el principal propósito de sepultarlo junto con personas que fueron descubiertas realizando fuertes pecados, desde asesinatos, prácticas de brujería o simplemente con ideologías distintas, por lo que todo aquello que era enterrado con este medallón quedaba maldita y despojada por la religión quedándose en un alma en pena. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Abuela, abuela, abuela. 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Abuela? ¿Abuela? Abuelita, no sabes lo que me ocurrió, de verdad, iba por la café de Alí ayer, y vio una... ¿Abuelita? Ya vino, ya está aquí, ya viene por nosotros, ya viene, ya está aquí, ya viene por nosotros. Abuela, ¿qué estás pidiendo? ¡Ay! Ya llegó, ya está aquí, ya viene por nosotros. ¡Ay! Ya está aquí, ya viene por nosotros. ¡Ay! Ya llegó... Abuela... ¡Ay! Ya llegó, ya está aquí. ¡Ay! Ya llegó, ya está aquí, ya viene por nosotros. ¡Ay! 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 ¡Abuela! 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 ¡Tranquila! Tranquilízate, ¿ok? ¡Estamos en mi cita! Tranquila ¡Mi abuelita! ¡Mi abuela! Tranquilízate, ¿ok? Tranquilízate Resulta que te desmayaste Tuviste una fuerte crisis emocional Mi abuela... Básicamente, tu cuerpo se apagó para protegerte Vas a estar bien, tienes que estar bien Tranquila No, 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 escúchame Esa mujer, una mujer me estaba siguiendo Estaba siguiendo Tenía un vestido blanco Me está... ¡Mi abuelita! ¡Estaba con mi abuelita! ¡Tiene que ir por la parecida! ¡Mi abuelita! Tranquila Tranquila, por favor Tranquilízate Todo Absolutamente todo Fue producto de tu imaginación Todo Estabas en crisis emocional No podías controlar tu mente Estás mal Necesitas descansar No, no Me estabas siguiendo Me estabas siguiendo Me seguí Mi abuel... Tienen que ir Mi abuelo ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está? Tranquil ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está mi abuelita? ¿Dónde está mi abuelita? No ¿Dónde está mi abuelita? No me dejes Tengo que atender a otro paciente Voy a enviar a una enfermera No, 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 no me dejes Tranquila No me dejes Tranquila Todo está bien No 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 ¡No, no, no! ¿Doctora? 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 Necesito su ayuda. ¿Ya escuché algo? Creo que tiene que venir. ¿Doctora? 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 ¿Está bien? ¿Doctora? ¿Doctora? Vi una con la ventana. ¿Está usted bien? ¿Doctora? 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 ¿No? ¿Vale? ¿No? ¡No! ¡No! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Mami, ¿pero adónde vamos? Vamos a ver los peces, hijo. Vente. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No tenemos que dejarlo así, esto quizás son coordenadas, yo voy a ir a buscarlo o no sé, tengo que encontrar algo, ¿qué hacer algo? Tenemos que encontrarla, tal vez encontremos algo sobre la muerte de Emily. Tenemos que ir, por favor, busquemos, no sé, en este lugar y vayamos. Ok, ok, está bien. Sí, si quieres ahorita buscamos las coordenadas para ver a qué lugar nos lleva, que puede ser un poco peligroso, pero por favor prométeme que después de esto vas a salir, tenemos que superar su pérdida. Obviamente todos estamos muy tristes por ella, pero bueno, si crees que es lo adecuado, pues vamos. Déjalas, intento buscar en mi teléfono a ver si nos llevan a algún lugar. Sí, claro. Mira, creo que aquí es el lugar que dice el papel que encontré. Ah, pero dice que son 10 kilómetros y es en el valle cerca de las montañas. Bueno, este lugar es muy peligroso, ya sabes, ¿verdad? ¿En verdad quieres ir para allá? Vamos, por favor, confía en mí. Quizás puedas ser el último que hagamos por Emily. Por favor, vamos, ¿sí? Ok, de acuerdo, pues vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡No! ¡No abren esa puerta! ¿Emily? Pero tú estabas muerta, te acabamos de... encerrar. No hagan preguntas, solo por favor, vengan con nosotros. Por favor, no queda mucho tiempo, solo síganos. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿De qué están hablando? ¿Quién eres tú? ¿Y... ¿Eres tú? ¿Qué está pasando? Es que... ¿A dónde vamos con ustedes? ¿Qué va a pasar? ¡Pablo, por favor! No tenemos tiempo, está empezando a llover. Les voy a explicar todo, pero nos tenemos que ir ya. ¡Pablo, por favor! ¡Entonces vámonos! ¡No! 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 ¡No Aquí es el lugar ¿Para qué? Este es el único lugar donde podemos detenerla ¿A quién? A la llorona No hay tiempo de explicaciones, solo hay que entrar No hay tiempo de explicaciones, solo hay que entrar No hay tiempo de explicaciones, solo hay que entrar No hay tiempo de explicaciones, solo hay que entrar No hay tiempo de explicaciones, solo hay que entrar No hay tiempo de explicaciones 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.